Continuamos con este especial de Años Viejos y nos trasladamos a la calle 11 entre cuartas, cuarta y quinta y nos encontramos con el creador de este Año Viejo, cuéntanos por qué decidieron de realizar AOP. Realizamos este Año Viejo por el motivo de que es una película muy tierna, es de todas las edades, del más pequeño al más viejo, llamarlo, es una película que cuarta la historia de amor de dos personas, se le murió entonces le quiere cumplir un sueño a la esposa. Bueno, ¿cuánto tiempo se demoraron realizando este Año Viejo? La elaboración del muñeco duró casi dos meses. ¿Desde qué horas? ¿Cómo era todo este proceso de realización? Pues somos un grupo de deportistas que nos conocen en el Inter como los chachanes, entonces realizamos los muñecos más que todo en la noche porque elaboramos en la mañana o practicamos el deporte en la mañana, entonces más que todo en la noche y a partir de diciembre ya dejamos de hacer nuestro deporte, salimos a vacaciones del trabajo, entonces decidimos a unas trasnoches a veces eran dos días seguidos, tres días para poder dar este espectáculo que estamos dando a la gente. ¿Qué materiales utilizaron? Los materiales que usamos fue papel y engrudo, un poco de icopor, como pueden ver el bastón está hecho de tubos de PVC, pero tratamos de más que todo ecológico. ¿Tamaños? El tamaño, el letrero mide 5x5, el señor Carl mide 1,80, el niño Russell mide 1,50, el perro fue, el niño fue uno de los más duros, muñecos por lo que ya ven tiene mucho detalle y el bolso, mínimo detalle le hicimos todo, lo más pequeño, todo para tratar de hacer los mejores muñecos para poder que la gente de Ciudadanía Bucqueña lo disfrute muchísimo. Kevin, ¿qué podemos hablar de ese pavo que es el, bueno, como el protagonista que hace reír a todo mundo allí en esta película? Pues la ave, la verdad la queríamos hacer completa, pero iba a ser con un movimiento, pero no pudimos hacer por la categoría que vamos a entrar a participar, que es la juvenil, entonces la juvenil no puede tener un movimiento, pero ella iba a tener un movimiento. La combinación de los colores fue un poco complicada porque es muy difuminada, es uno de los personajes más duros, dicho por la Disney, de realizar. Bueno, ¿qué expectativas tienen a la hora de participar en este encuentro de años viejos? Pues la verdad tenemos muchas expectativas de llegarnos al primer puesto en la categoría juvenil, el año pasado quedamos de terceros en la élite con los Minions, que fueron cuatro y el logo de ellos. La expectativa es ir al concurso, participar, que la gente participe, también los invito cordialmente a partir de las 12 del día en la estación El Ferrocarril para que compartan, vean demás muñecos y vean el arte que hay en Buga, que se está destacando mucho en los años viejos. Bueno Robert, muchísimas gracias, pero los dejamos a todos nuestros televidentes que nos ven por el canal 22 de Global TV o por www.bugavision.com para que se deleiten con esas imágenes y puedan disfrutar de los años viejos que están realizando los bugueños en esta temporada de fin de año.